Oye, viejo, los cantos de tu alma toman vida Qué noche tan callada, sólo escucho en retirada El silbar de tu carreta consentida Mira, viejo, también una violeta y una farra Vienen silenciosamente con su canto y su guitarra Por el cerro Santa Cruz hasta tu almohada Y vamos viejo a recorrer las calles de la tierra Del norte al sur de este calamar No te dejes llevar por la marea Que aún no ha terminado tu carrera Oye, viejo, escuchas los acordes de guitarra Son cuecas y tonadas, son boleros y baladas Tus canciones del ayer y de mañana Mira, viejo, hay un jardín creciendo en tu ventana Y nueve estrellas sobre ti Queriendo te abrazar Desde Alicia hasta la dulce mandanera Y vamos viejo a recorrer las calles de la tierra Del norte al sur de este calamar Del norte al sur de este calamar No te dejes llevar por la marea Que aún no ha terminado tu carrera Y vamos viejo a recorrer las calles de la tierra Del norte al sur de este calamar No te dejes llevar por la marea Que aún no ha terminado tu carrera No te dejes llevar por la marea No te dejes vayan嚯jar por la marea Alle plans viejo Adiós Gracias por ver el video.